Esto de las canciones más solicitadas por ustedes La voz de Rubén se llama La Colombia Lo bailamos, ánimo Un, dos, un, dos, tres A todos los cumbianderos de San Damián de Xolo ¡Rico! ¡Ánimo! ¡Rico! 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 Y en el lugar de aquel De haces maldito mertra Para poder amarte El bosco desmisto de Quieres al rio Piense con tu que goces Eres al rio su humedo Que no estás tú, te voy a extrañar Que no estás tú, yo no sé qué ser Que no estás tú, en mi corazón Que no estás tú, pues yo voy a llorar En tu cabeza, en tu cara de ángel Haces mal en colombiana, para poder amarte En tus sombras te escogen, en el sombroso En el segundo que dices, en el sombroso Que no estás tú, te voy a extrañar Que no estás tú, te voy a extrañar Que no estás tú, yo no sé qué ser Que no estás tú, en mi corazón Que no estás tú, yo voy a llorar Que no estás tú, te voy a extrañar Que no estás tú, yo no sé qué ser Que no estás tú, en mi corazón Que no estás tú, yo voy a llorar Que no estás tú, yo no sé qué ser ¡Gracias! ¡Gracias!